Se viene colaboración, Rosalía sorprende a Yailin con un interesante regalo. En sus redes sociales, Yailin mostró el regalo que le dio la cantante española conocida como Rosalía. En las historias de su cuenta de Instagram, con más de 9 millones 100 mil seguidores, la famosa y polémica cantante dominicana de música urbana conocida como Yailin la más viral suele publicar los detalles que recibe sus colegas, sobre todo de aquellos con quienes colabora demostrando que pesa su separación con el puertorriqueño Anuel sigue siendo una persona relevante en la industria y en el género. Ahora bien, la chivirica sorprendió a sus fans en las redes sociales con el detalle de un artista que pocos imaginamos que quería colaborar con ella, Rosalía. La dominicana Yailin publicó la foto de lo que parece ser un ramo de flores moradas, complementado con un par de girasoles y que estaba acompañado de una tarjeta con una frase muy interesante, la cual tiene que ver con la última canción lanzada de la Rosalía. Yo soy muy mía, pero hoy tuya. Besitos Rosalía, escribió la famosa española. Yailin le agradece a Rosalía por su detalle y le recalca su cariño. En el texto de la historia, la chivirica quiso agradecerle a su colega escribiendo te quiero mi rosa y un emoji de una roja. Así pues parece que las dos están teniendo un acercamiento y no sabemos si se trata de si es para una colaboración o si es por temas personales y de amistad. Para musicalizar esta historia, la más viral usó de fondo tuya el nuevo single de Rosalía y es que la dedicatoria que le mandó la española refiere a parte de la letra de este tema combinado con fragmentos del hit Saoco. Esto podría aumentar los rumores de que Rosalía y Karol G no se la llevan bien. Pues recordemos que Yailin es la mujer con la que se involucró a Noel después de haber dejado a la colombiana y que varias veces le lanzó algunas pullas por ser ella la supuesta dueña del corazón del puertorriqueño. En cuanto a la relación de la bichota con Rosalía, muchos han dicho que a la española no le ha gustado mucho que supuestamente Karol G se copie de algunos detalles de su estilo tanto para vestir como para bailar. Con esto me despido, nos vemos en un próximo video, espero tengan un resto de día feliz y en paz, bendiciones para todos ustedes.